Los recuerdos del porvenir Elena Garro Capítulo 13 Una raya naranja finísima se levantó del horizonte oscuro. Las flores que se abren en la noche se cerraron y sus perfumes quedaron en el aire unos instantes antes de desaparecer. El jardín empezó a nacer azul de entre sus sombras moradas. Otra mañana pasaba inadvertida para los hombres que bebían café antes de ir a organizar más muertes. Cruz se acercó al grupo. Don Pepe le ofreció un café humeante. El teniente coronel aceptó la taza y miró a sus amigos mientras trataba de sonreír. ¿Qué pasa? Preguntó, señalando la puerta de la habitación de Rosas. Están luchando por hallar sosiego. Dijo Flores, taciturno. El general acarició los rizos y la frente de Isabel. Después se despegó de ella con suavidad, se arregló un poco y salió trémulo al corredor. Sus hombres miraron al suelo. Pasó la vista sobre ellos y señaló las tazas de café que tenían en la mano. ¿Dónde está ese? Preguntó con desprecio. Por aquí estaba. Nos trajo café. Flores se dispuso a buscar al hotelero, pero Rosas cogió la jarra del café y se sirvió una taza. ¡Está frío! Dijo con ira y la lanzó entre las matas del jardín. Don Pepe, apareciendo con su sonrisa de siempre, dijo. ¡Mi general, atranque bien el portón! ¡No vayan a querer meterse! Dijo Rosas sin mirarlo. Se acercó a la lámpara que ardía sobre el pretil y miró su reloj. Eran las cuatro y once minutos de la mañana. Se echó a andar con pasos largos. Al salir a los portales y ver a los grupos de vecinos silenciosos, se volvió a sus hombres. ¡Qué vida! ¡Qué vida! exclamó. La gente apenas lo miraba. Había ganado la partida y solo la tristeza cubría al pueblo vencido. Se dio cuenta de que estábamos en la calle para presenciar nuestra derrota. Apretó el paso. Por primera vez avanzaba por un mundo diferente. El humo se había disipado y los árboles, las casas y hasta el aire cobraban cuerpo. Sintió que llevaba sobre los hombros todo el peso del mundo y una fatiga muy antigua le volvió interminable la distancia del hotel al curato. Cuando Rosas atravesó las vallas de soldados que vigilaban a la comandancia militar, algunos grupos de mujeres y hombres vengativos se acercaron a los balcones de Isabel para llamarla por su nombre. Gritarle hija ingrata e injuriarla. Con voces cargadas de ira le relataban lo que sucedía en la calle. ¡Ya llegaron al curato! Y golpearon a las maderas del balcón, pero el balcón permaneció cerrado a las palabras de Ixtepec. En la comandancia militar, Francisco Rosas escuchó su propia voz dando órdenes absurdas. En el primer pelotón a cargo del capitán Flores, irían el padre Beltrán y el doctor Arrieta. Flores dio un paso al frente y se cuadró ante su jefe. ¡Lleve doble escolta! Agregó lacónico Francisco Rosas. En el segundo pelotón, a cargo del capitán Pardiñas, irían Nicolás Moncada y Don Joaquín. Julio Pardiñas miró sin pestañear al general. ¡Caray, a mí me tocó! Se dijo disgustado y trató de no dejar traslucir su contrariedad. Rosas lo llamó aparte. Procure que cuando lleguemos al cementerio, Moncada ya no ande por ahí. El capitán lo miró sin entender sus deseos, pero le pareció más prudente no hacer ninguna pregunta. Antes de cruzar el río, disperse a los curiosos y despida al grueso de la escolta. Agregó Rosas sin cambiar el tono de voz. No le gustaba dar explicaciones a sus subalternos. Pero, empezó Pardiñas. ¡No hay pero, capitán! ¡El teniente coronel le entregará otro prisionero! Francisco Rosas sacó sus cigarrillos, ofreció uno al oficial y él tomó otro. Echó una bocanada de humo y miró la hora en su reloj. Cruz ya lo está buscando en la cárcel municipal. Apenas llegue su asistente a avisar que ya salió con él, ¡nos vamos! Apoyó la pierna en el alfeizar de la ventana y contempló la plaza quieta. El beneficio de un nuevo día despertaba a los pájaros, abría las copas de los árboles y dibujaba tiernos los perfiles de las casas. El general se sintió sosegado. Comprendo, mi general. ¡Hay que dar gusto si nos lo dan! Julio Pardiñas lo miró de soslayo. Sus palabras no lo sacaron de ese minuto inefable. El oficial se sintió turbado. De pronto, la ocurrencia de Rosas lo puso contento y lo vio con admiración. Cumplía con la orden de fusilar a cuatro condenados y salvaba al hermano de Isabel. Nadie podía reprocharle nada. Tampoco a él, el encargado del pelotón de fusilamiento. Quiso decir algo amable y pensó en Isabel. Y luego dicen que la querida es la que no nos quiere. La alusión a Julia rompió el minuto de sosiego. Francisco Rosa se volvió a mirarlo, arrojó el cigarrillo y se ajustó el pantalón con ambas manos. Cuando llega el olvido es que ya acabó la vida, capitán. ¿En qué albores perdidos flotaría Julia? Había huido para siempre de los amaneceres de Ixtepec. La vio en ese instante caminando los cielos de otras plazas y el cuerpo le pesó como si él fuera el fusilado de ese 5 de octubre en el camposanto de Ixtepec. Pasaron unos minutos de silencio y Julio Pardiña se arrepintió de sus palabras que habían traído a Julia hasta el balcón del cuarto. Lo dejó fregado para siempre, se dijo, y deseó que terminara pronto la espera junto a Francisco Rosas. El asistente de cruz llegó jadeante. Mi general, ya están en camino con el escogido que es un... Francisco Rosas lo interrumpió con violencia. No importa quién sea, que se prepare a salir al primer pelotón y 10 minutos después sale usted con sus presos. Agregó mirando con disgusto al capitán Pardiñas. Los corredores y el patio de naranjo se llenaron de idas y venidas, de órdenes perentorias, de voces y de pasos. La muerte de los demás es un rito que exige una precisión absoluta. El prestigio de la autoridad reside en el orden y en el despliegue de fuerzas inútiles. Hasta el último de los soldados llevaba ese día un rostro solemne e impenetrable. Inmóviles, con los rifles en alto y la bayoneta calada, esperaban la entrega de los presos. El general Francisco Rosas salió de la comandancia militar, seguido de un grupo reducido de ayudantes. A caballo se dirigió hacia el camposanto. La gente lo vio irse y se pasó la noticia de boca en boca, de calle en calle. ¡Ya salió Rosas al cementerio! Gritaron delante de los balcones de Isabel. La joven no oyó los gritos que venían de la calle. Inmóvil, avanzaba en un espacio en donde las noches y los días eran ilusorios. Fuera del tiempo, de espaldas a la luz, se descomponía en otras Isabel que tomaban formas inesperadas. El cuarto del hotel jardín y los objetos que lo amueblaban pertenecían a un tiempo del cual había salido sin cambiar de postura. Sólo eran testimonios de un pasado abolido. Lo único existente era un futuro fuera del tiempo en el cual avanzaba como dentro de un previsto final. Las voces callejeras entraron amotinadas en las habitaciones de las otras queridas. Antonia, expulsada por los gritos, se precipitó al corredor y se encontró con Luisa que se dirigía al cuarto de las gemelas. Sentadas en el suelo, las hermanas vieron llegar atónitas a sus amigas. Luisa se dejó caer en la cama deshecha y se pasó la mano por los cabellos opacos. El azul de sus ojos estaba sucio como el azul de su bata ajada. Antonia se echó junto a ella y hundió la cara entre las sábanas. ¡Ya se fue al cementerio! Repitió Rosa, incrédula. Entonces, ¿los milagros no existían? ¿Sus rezos habían sido ineficaces? Tal vez todavía llueva fuego antes de que suenen los disparos. ¡Me quiero ir con mi papá! Gimió Antonia. ¿Y la otra? Está encerrada. ¡Pobre Isabel! Gritó la costeña a Antonia. ¡Pobre! ¡Que se largue! ¡Él no la quiere! ¿Y por qué se la trajo? Preguntaron inocentemente las gemelas. ¡Por hacer el mal! ¡Es malo! ¡Es malo! Gritó Antonia, poseída por una rabia súbita. ¡Es cierto! ¡Por hacer el mal! ¡Malo! ¡Somos iguales a él y esta noche la vida empezará como antes! Sentenció Luisa. Te equivocas. Nunca será como antes. Le respondió Rafaela. Gracias.